Hola, ¿qué tal chicos? Estamos otra vez aquí, dándole un ratito más al Far Cry, a ver qué tal nos va, y justamente vamos a ir, que nos necesita. Amigo, yo no hablo idioma perruno. Las balas son fáciles. Claro que sí. Dice, no dejes que le dé hambre al chorizo, necesito más copias de la receta del pequeño. Singao se enoja cuando tiene el estómago vacío. Bueno, siempre tienes hambre, ¿no? Tal vez me gane tu cariño si te traigo algo rico. Bien, justo el rostro que quería ver. Ok. Somos buenos amigos, ¿verdad? Sin rincón. Casi te hice estallar en el pasado, pero ahora hay que mirar hacia el futuro. Y veo un camión militar en tu... Con municiones especiales, armas especiales y salsa especial. Philly desea todo eso. Me gusta planificar. Y tengo grandes planes para incrementar la potencia de Montero, ¿sabes? El primer paso es ese camión. Lo están cargando en la marina Ocaso. Tráemelo en una pieza, heroína. Tengo grandes planes para él. Suerte. Tráetelo en una pieza. Uf. Bueno, ya tengo dos misiones. Una es hacerle un buen sazón al chorizo. Y la otra... Es ir a ver lo que hacen estos tipos, ¿verdad? Ahora sí, ya salimos de... De... Del lugar. Y aquí está un helicóptero. Está un poco lejos, así que vamos de una vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El camión está en la manera de ocaso Supongo yo que tenemos que traerlo Bueno, dijo que lo dijéramos de una pieza, ¿no? A ver Por favor, dime que no estás en un área restringida ¡Demonios! Pili, estoy en la marina No importa lo que pase, no agites a ese bebé ¿Qué? ¿Qué? No dañes el camión Conduce como si viajaras con un bebé en el asiento de atrás Como si viajara con un bebé Entiendo Vas a hacer llorar al bebé Solo trae ese camión en una sola pieza, ¿sí? Ahí está el oficial Ok Justo donde Philly dijo que estaría Apuesto a que esos animales provocarían daños serios fuera de sus jaulas Pero no creo que sean solamente los únicos personas que haya, ¿no? Coño Un perro Creo que no tienen alarmas, ¿eh? Eso es bueno Bueno A lo nuestro Coño Qué hábil soy Estúpido perro No le di al perro ¿Quién me vio? Joder Mierda Franco tirador ¿Dónde? Me lleva al infierno ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde más? Ya no hay nadie, creo Ah, ese tipo Ah, ese tipo Adiós Mierda 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 Vámonos De una pieza, ¿no? Eh, me gustan más los perros A chorizo también Es claro Pero a veces se va a jugar Uy, no puede ser Acabo de joder el carro No No me digan eso, por favor A ver, empujar Dios No, no, no Asiento de conductor Hora de llevarle este bebé a Philly Sí, dijo que con cuidado Y La verdad es que No, otra vez Ahora sí Ahora sí Valió peso Todo un fraude Y eso que lo hicimos bien, eh Lo hicimos bien, eh Justo donde Philly Dijo que estaría Ok Otra vez nos reiniciaron En la misión Gracias 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 Oficial El rango no te protegerá Estamos Un poco más a la izquierda Eso sí Pero da igual Todo por querer salir Al lugar más cercano Ahí está otro tipo No te des cuenta No te des cuenta No te des cuenta Para el infierno Esos sí están un poquito lejos No creo poder verlos Desde aquí A ver Aquí abajo también hay otro No puedo ver No puedo ver su cabeza Desde aquí No puedo ver No es posible que haya fallado De hecho no fallé Pero está lejos Como para recibir el daño Igual creo que otra vez Son todos Y ahora sí Me iré por donde Tengo que irme Oye O verá Pero a lo mejor Tengo que llevarle otro tipo De cosas al chorizo ¿Verdad? Hola Philly Un hermoso camión robado Está en camino Perfecto Bien Tráelo directo A mis brazos Que nadie te siga Debe ser como un gato En la noche Un gato fino Elejante y sensual Me gustan más los perros A chorizo también Pero a veces se le olvida A veces se le olvida Dice Por aquí era más fácil Pero no Tenía que caerme Del otro lado En el agua ¿No? Más enfrente Ahí Tengo que hacer al general No De hecho Los pitos de acá son Por favor Vete del otro lado Exacto Vámonos 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 Tenemos que llevarlo Tranquilo Y de todo lo demás Tranquilitos Tranquilitos Sin causar Mayor Problema Justamente Hasta me estoy yendo Según yo Me estoy yendo Por el carril Por donde Ese Aguas con ese perro Por aquí Por aquí Por acá Listo 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 Con cuidado Con cuidado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Listo! ¡Oro blanco! ¡Es difícil de conseguir y arde como el infierno! ¡Todo tiene un propósito distinto! ¡Incluso tú! Ok, ese Philip, ok. Ok, Philip, lo que digas, ok. En busca de munición, dice. No, pues sí, eh. Vamos a ver, a ver. ¿Qué más dice ese Philip? Anones Philip. José tiene a nuestra gente, los colgará en la Plaza Verdera. Nos atraparon por su culpa, carajo. No, eso es tu culpa. ¿Cuántas veces te lo dije? Deben aprender de nosotros el significado de ser guerrilleros, pero tú nunca escuchas. Debes confiar para que confíen. Esto no me gusta. Y bueno, entonces los vamos a abandonar. Carajo, yo sé lo que se siente. Un grupo. Nosotros los rescatamos y matamos al que se interponga. José estará con militares. Hay que tenerlos en la mira. En la iglesia hay un campanario. Desde ahí se puede ver todo. Quédate en la torre la noche anterior a la ejecución. No dejes que nadie te vea subir. Tengo lo ideal, heroína. El rifle de Philly con mira de gran alcance. Yo planto el arma. Miguel, Camila y yo vamos a la plaza. Philly esperará en la torre de radio. Y sin teléfonos. Montero hasta el final, Camila. Los Montero hasta el final. Es que hablar con el capataz casi no tengo cosas que poder hacer. Mira, me falta mucho metal. Me falta metal porque malgasté. Malgasté casi todos estos servicios. Malgasté casi todo. A ver, espera. Mi helicóptero ya lo dejé allá. Lo sé. Pero acá hay... Aquí está. Está de este lado. Una avioneta. No, prefiero un helicóptero. Una avioneta es difícil de aterrizar. Este. Y este casi lo puedes aterrizar en cualquier lado. Lozanía. 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 Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. La verdad es que sí se ve bien. Está todo así. Supongo yo que es allá enfrente donde están todos esos faros. En el capataz nos podemos ver mover bastante bien. Sin problemas. Sin problemas. Sin problemas. Vamos a... Descender. 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 ¿Dónde ascenderemos? Aquí, allá. Aquí. Carlos, estoy cerca de la iglesia. Hola, habla Miguel. Miguel, ¿dónde está Carlos? Está ocupado. ¿Puedes llegar al campanario? Creo que sí. Bien, te dejé el rifle preparado ahí. Ten cuidado. No dejes que los soldados te vean. Claro. Suerte, amiga. Ok. Esto es sin que nos vean. No. 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 El general José Castillo, hoy tendrá un lado. Alerta, Dani. Un oficiero. Los falsos yaranos y terroristas fueron declarados culpables de asesinato y traición. Los invito a que sean testigos de mi justicia expedita, pero por favor mantenga la plaza despejada. A nuestro glorioso ejército. Los falsos yaranos y terroristas culpables de asesinato y traición. Por estos crímenes, hoy los colgaremos en la plaza verbera. El vencó limpio a Yara de esta impundicia traicionera. Saludos, verdaderos yaranos. Les habla su león, el general José Castillo. Hoy se realizará la ejecución pública de unos traidores de Yara en la plaza verbera. Los invito a presenciar en la plaza verbera. Y ver al glorioso ejército en todo su entorno. Gracias. Ay. Hola, verdaderos yaranos. No se les ocurre. Y es un placer informarles que varios falsos yaranos fueron declarados culpables de asesinato y traición. Por esta razón, hoy se les ocurre en la plaza verbera. Un minuto por favor. Estamos en el que era el paraíso. Esta escoria no tiene cabida en nuestra príncipe y la nación. Te mete, te mete, te mete, te mete, te mete. Verdaderos yaranos. Les habla su valeroso león, el general José Castillo. Hoy en gran lugar, su ejecución pública en la plaza verbera. Los falsos yaranos y terroristas fueron declarados culpables de asesinato y traición. Nos invito a que sean testigos de mi justicia expedita. Pero por favor, mantenga la plaza despejada para nuestro glorioso ejército. Bueno, él no la traía. Verdaderos yaranos. Soy el general José Castillo y me complace anunciar. Que capulera van los falsos yaranos y terroristas culpables de asesinato y traición. Por estos crímenes, hoy los colgaremos en la plaza verbera. Observen cómo limpio hay ara de esta estrundicia traicionera. ¿Quién demonios trae la llave? Saludos verdaderos yaranos. Les habla su león, el general José Castillo. Hoy se realizará la ejecución pública de unos traidores de Yara en la plaza verbera. Los invito a presenciar el acto. Y ver al glorioso ejército en todo su esplendor. Gracias. Aquí está. Este campañero permanece cerrado cuando nadie lo usa. Busca al padre Tielen para conseguir la llave. ¡Uy! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Por esa razón, hoy serán colgados en la plaza verbera, uno por uno. Necesitamos proteger al paraíso. Lleva el infierno. Esta escoria no tiene cabida en nuestra prístina nación. Verdaderos yaranos. Les habla su valeroso león, el general José Castillo. Hoy tendrá lugar una ejecución pública en la plaza verbera. Los falsos yaranos y terroristas fueron declarados culpables de asesinato y traición. Los invito a que sean testigos de mi justicia expedita. Pero por favor, mantenga en la plaza despejada. Para nuestro glorioso ejército. Dime que esa es la llave. Perfecto. Verdaderos yaranos. El general José Castillo me complace asenciar. Que capturé a varios falsos yaranos y terroristas culpables de asesinato y traición. Estos crímenes, cuyos colgaremos en la plaza verbera, ser ven como limpio a yaranos en esta incendicia traicionera. Salud, los verdaderos yaranos. Habla su león del general José Castillo. Hoy se realizará la excepción pública de unos traidores de yaras en la plaza verbera. Los invito a presenciar el acto y ver al glorioso ejército... Ok. Estamos en posición. Sí, jefa. Aquí estoy. Dejaré el motor encendido. Suerte. José en la mira. Dispara cuando te diga. Compañeros yaranos, hoy me honran con su presencia. Así como yo, los honro con la mía. Aquí tenemos a los falsos yaranos. No tienen cabida en nuestro paraíso. Tienen a Alejandro con rojo. Como castigo por sus crímenes. Colgaremos del implacable brazo de fuego de Yara. ¿Qué hacemos, Carlos? ¡Carlos! ¡Los! 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 Pero el Miguel fue el que puso la... Estamos en problemas con el montero ahora. No puede ser. Nosotros somos los únicos que sabemos que el que hizo el pedo fue el Miguel. Maldita sea. Drama, drama, drama. ¡Lo tengo! ¡No dejan de venir! ¡Camila! ¿Y ahora? Ah, me iban a enseñar algo y ya no los dejé. Ok. ¿Qué le pasa a ese? ¿Cómo? ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos, Billy! ¡Está por allá! ¡Te cubriré! ¡Le llamaré! ¡Billy, ¿dónde estás? ¡No, no puedo entrar! ¡Este lugar está más caliente que las bolas del diablo! ¡Tenemos a Alejandro! ¡Está malherido! ¡Entendido! ¡Nos vemos en la torre de radio! ¡Entendido! ¡Úntate! ¡Muyo! ¡Ya nada! ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, mujer! ¡Que perdí tiempo! ¡Vamos! ¡Por el oeste! ¡Allá voy! ¡Tenemos colonia! ¡Que paguen esos cabrones! ¡Un tanque! ¡Voy! ¡No! ¡Pero qué! ¡Era alguien! ¡Me llevaré al auto! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vente al carajo! ¡Ella de puta! ¡Ayúda! 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 ¡No me lo puedo llevar en un... ¡No manches! Se va a morir, se va a morir. ¡Vamos allá! ¡Sigue disparando! ¡Vamos allá! ¡Que ese humor ya tiene 20% de vida! ¡Vamos allá! ¡Si tan solo supiéramos cuánto tiene! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡No dejan de venir! ¡Camila! ¡Carajo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Por favor! ¿Por dónde? ¡Ándale, mujer! ¡Que nos están matando! ¡Oh, rele! ¡Ándale, mujer! ¿Para dónde quieres ir, carajo? ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Apúrense! ¡Lárguémonos de aquí, carajo! ¡Vamos ahora! ¡Vámonos, heroína! ¡Vale, Phili, ¡vale! ¡Dale, Philly! ¡Más rápido! ¡Nunca me aflojó! ¡No estoy encajando este pedazo de mierda tan rápido como puedo! ¡Hay más adelante! ¡Los veo! ¡No los tenemos! ¡Vamos a darles a estos malditos! ¡Al carajo! ¿Qué pasó allá? ¿Dónde está Carlos? ¡Lo perdimos! ¡Papá! ¡Venga! ¡Ven, ven, ven! ¡Por ahí! ¡Ramelo! ¿Qué demonios hay? ¡Quédate conmigo, Ale! ¡Quédate conmigo! ¡Papá! ¡No puedo! ¡Quédate conmigo, Ale! ¡Quédate conmigo! ¡Papá! ¡No puedo! ¡Papá! ¡Quédate conmigo! ¡Suscríbete! ¡No me digas! ¡Refuerzos en camino! No me digas... ¡Acerca a ti! ¡El blanco! ¿Qué diablos pasó, Dani? Se supone que nos cubrirías. El rifle se atascó. Miguel me dio un arma defectuosa. ¡Carajo! Sabía que no debíamos confiar en ese pedazo de mierda. Sabían que vendríamos. Todo fue una trampa. ¡Vinga! ¡Drama, drama, drama! No sé lo que piensas, pero no lo hagas. ¿Cómo puedes saber que no fue tu hermano? Ya sabemos que es un maldito traidor. ¿Y qué hay de Billy? Él es el que sabe de explosivos. ¡Espada! Salvaste a tu papá, pero jamás pensaste en rescatarme. Me dejaste morir en ese maldito campamento. ¡Billy, creo que lo perdemos! ¿Crees que tu papá sufrió? Imagina lo que José es capaz de hacer cuando tiene tiempo. ¡Atrás, heroína! Podría haber entregado este campamento, pero no lo hice. ¡Malditos Montero! Ya estamos muertos, Camila. ¡Castillo ya ganó! ¡Tómela! ¡Respira! ¡Espada! ¡Equilibra tu postura! Un león se calma antes de matar. Sí, papá. ¡Dispárenme, hijo! ¡Qué bien, tío! Seguro ya escuchaste sobre nuestra victoria en el oeste. Carlos Montero murió y sus guerrilleros huyeron. Los campos de tabaco son seguros. ¡Fuego! Come mierda, dame eso. ¡Bien! ¡Bien! Tu primo quiere elogios, Diego. Si conociera su plan, le habría dicho que las raíces de los Montero se arraigaron a esos campos. Son 200 años de arraigo. Tío, intentaba sorprenderte. Diego, ¿cuántos de los soldados de tu tío vienen de esos campos? 80%, papá. Correcto. Y ahora, él convirtió en mártir al más famoso de los Montero. Veamos cuántos de sus soldados quieren reconstruir el paraíso. Por favor, Antón. Esa era de mi hijo. Corre. ¿Qué? Corre. ¡Uh! Sí le dio. Buen tiro. ¿Qué onda? Ah, hola. ¿Y esto? Coño. ¿Qué está pasando? Lo sabía. No. No. Vámonos. Tienes un momento. Ese es el José. El famosísimo. Ah, no, perdón. ¿Cuál José? Es el Alejandro. Uf, esta mujer. Todo en un momento. Hola, Dani. Nunca pude agradecerte por salvarme la vida. Camila y tú podrían haberme dejado morir, pero no lo hicieron. Gracias. Tengo noticias del padre Pietro en Verdera. Tiene el machete de papá. Es lo único que dejó. Quiero ir y recuperarlo, pero no estoy en forma. Papá murió por mi culpa y ni siquiera puedo hacer esto por él. El sacerdote te está esperando, Dani. Si quieres ir, claro. Gracias, Dani. Gracias. Pues ya que... Solo por una vez vamos a pedir una avioneta. Clara, creo que caímos en una trampa. Carlos está muerto y su hijo Alejandro está por acompañarlo. Dani, no puedes dejar que esa familia caiga. No solo necesitamos que los Montero eliminen a José, también necesitamos que tomen esperanza y que derroquen a su tío Antonio. Sí, Clara. Buscaré la forma. No puede ser. Genial. Y como va esta familia pues se supone que la Camila la espada tiene que tomar el poder ahora, pero bueno, ¿cómo lo toma ahora? Sabiendo todo lo que va a pasar. No. Vamos a intentar aterrizar aquí. Ese es el problema. Esa es una manera más fácil. Esa es una manera más fácil. Por aquí había una... Es que ahora no se ve. El único que quedó de él fue su mancheta. Bueno, de todas maneras él estaba enfermo, sí, pero no sé, pudo liderar un rato más la rebelión, no sé. Algo así, ¿no creen? La neta. Este lugar no volverá a ser el mismo. Así fue donde movió Carlos Montero. ¿Puedo ayudarte? ¿Eres el padre Pietro? Sí. Alejandro me dijo que vendrías. Todavía recuerdo el día en que casé a Carlos con su esposa. Cómo pase el tiempo. Lo siento, el machete desapareció. ¿Eh? ¿Qué pasó? Los soldados están en su bar favorito. La raja. Lo marcaré en tu mapa. Gracias, padre. Lamento todo este desorden. Está enfermo. Mejora. Ok. No le hace mucho, eh. Estoy notando que este no le hace mucho a los tanques, eh. Lo gasté y no le... no acabó con un tanque. Dios, este es re bueno. recarga, mujercita, recarga. ¿Qué pasó? No. ¿Neta? Eso sí me parece sorprendente. Sí, ya me tocaba morir. Ese tipo me atropelló. ¿Qué pasó? ¿Yo tengo que cambiar de armas? ¿Qué pasó? Tengo que cambiar de armas, ¿o qué? Ah, que tengo que ir a quitárselos a esos güeyes, ¿no? ¡Oh! Y es cuando odias haber perdido el medio de transporte llamado avión Puede ser Por eso digo que quiero mojar un helicóptero ¡Ah! ¡Aquí hay una moto! ¡Perfecto! Vamos, 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 vamos ¡Alejandro! ¿Cómo te va? Bien, supongo ¿Tienes el machete? Todavía no, no estaba en la iglesia ¿Cojones? ¿Dónde podría estar? No te preocupes, yo me encargo mi herma ¿Mi herma? ¿De qué? ¿De mi hermano? ¿Qué hay? Solo quería decirte que sé que es difícil confiar en mí Hay muchas caras nuevas en el campamento últimamente, está bien Bueno, no todos son tan misericordiosos como tú No soy quien para perdonar, Ale Harás lo mejor que puedas Eso es lo único que espero de todos ¡Coño! ¡Coño! No hace falta que las águilas también nos anden ahí chingando, eh Pensaba quitarle su caballito, pero Se fue ¡Ay, todo eso está lleno de! ¡Ay, mierda! ¡Ay, debo cubrirme! ¡Oye! Dime que ese caballito todavía... Ah, ya se lo llevaron No puede ser ¡Ay, por fin! Un lugar donde pedí caballitos ¡Ah, que ese caballito! ¡A galopar! ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Yes! ¡No te preocupes! ¡No te haré daño! ¡Claro! ¿Quieres que no? Eso es ir más rápido, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡Jejejejejejeje! ¡Alto! ¡Ahí no! ¡Uh, sí te detiene rápido, eh! ¿Era por aquí? Ese debe ser el bar Yo creo que sí Bájate. ¡Guarda esa mierda! ¡Te voy a poner! ¡No, no! ¡Desléguense! ¡Rodeo del enemigo! ¡No, no, 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 no! Dani, vamos a emboscar a las FND. Necesitamos a un pez gordo. Necesitamos a ti, guerrillera. ¿Qué están haciendo acá? ¡Adelante! ¡Maldición! ¡Cuidado con las llamas! Y no iba a ser tan fácil, ¿verdad? ¡Maldición! 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 ¡Vamos, cuerpo! ¿Qué le di? ¿Al faro? ¿Estaba atrás del faro o qué? ¡Uy! ¡Listo! Al parecer, faltan. ¡Hora de volver a casa! ¡Alejandro! ¡Ya lo tengo! ¡Ay, coño! ¡Gracias a Dios! El machete de tu padre debe estar con un montero. Y ahí es donde se quedará. Te agradezco, Dani. Por hacer lo que yo no pude. Te veré pronto. Pero, pues, claro que sí. ¡Vamos! ¡Eso! Muy bien. ¡Arre! 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 Según yo no está tan lejos Según yo no está tan lejos ¡Demonios! ¿Qué demonios? ¿Pues ya era una mi caballo? ¡Fuck me! Ay, creo que eran medicinas ¡Qué tonta soy! ¿Mi caballito está bien? Por lo menos no, ¿verdad? Creo que en vez de volarlo Creo que hubiera Hubiera como disparado al chofer, ¿verdad? Ni modo Este siempre me dice Donde hay cosas buenas, a ver ¡Ven! ¿Qué bola? Entrega de suministros en camino, guerrillera Está lista para su entrega Llega ahí cuanto antes Muchas gracias Ya estás Vaya con Dios Según yo no está tan lejos Mejor hubiera ido un viaje rápido, ¿no? ¡Ven! Oye, mira Es Dani ¡Listo! No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra Que te hayamos salvado no quiere decir que te queramos Vamos, es el funeral de papá ¿Carlos por Alejandro? Vaya cambio Alejandro Ya hiciste suficiente Vete Espada Es tu hermano Sí, no el tuyo ¿Y ahora? ¿Y tu pierna? No conocí a tu papá, pero mi familia trabajó estas tierras 50 años Yo tengo información del general José Déjame entregarte a sus tenientes Por favor Necesitan otros uniformes, compáis Hay que confiar para que confíen Eso fue lo que dijo, ¿no? Heroína Heroína, ¿qué tal? Encontré la receta de chorizo Voy a intentar hacerla Bien, pero... ¿No tienes... No sé... Una revolución... ¿Qué pelear? Claro, pero chorizo me odia y eso no me agrada Los perros siempre me han querido Ah, chorizo no confía tan fácil en la gente heroína Puede oler a cualquier imbécil desde lejos, ¿sabes? Escúchame bien, Philly Ese perrito va a terminar amándome Dani, soy Clara Deja todo lo que estés haciendo ¿Una nueva operación? ¿Y ahora? Una oportunidad para matar al león en su guarida Búscame en Esperanza Te envío una foto del refugio de libertad en ese lugar Cuando veas al guerrillero de guardia Pregunta por el turno nocturno ¿El turno nocturno?